¿Qué es la temporada en Liga Mexicana de Béisbol? Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy ready, quiero jugar, quiero que empiece la liga ya para dar todo lo mejor de mí, para ayudar al equipo a ganar. ¿Qué te ha parecido el roster que se ha integrado para esta temporada? Los muchachos se ven muy bien. Tenemos un buen equipo. Ojalá todos salgan bien, que podamos ganar el título aquí. El tema de picheo suele complicarse por el tema de la altura. ¿Qué esperas en torno a esta situación? Sí, aquí corre mucho la bola y eso, pero tenemos mucha confianza en los piches, mantener la pelota bajita y que podemos hacer los saltos. Hay gente de mucha experiencia, como Mitch, como Memo Moscoso. Me imagino que es motivante para ti, sobre todo en esta primera temporada, Mitch. Claro, claro, me recibieron con brazos abiertos. Me están ayudando, me están dando muchos consejos y ojalá todo salga bien.